Martín, qué calladito te lo tenías. Mientras el gobernador Martín Orozco Sandoval realizaba su último viaje por Japón con cargo al pueblo, del cual sólo trajo fotos en kimono, pero nada de inversiones ni nuevos empleos, en el cerezo de Aguascalientes, casualmente, y por un error, un preso se les fugaba. Y lo tenían callado, callado. De hecho, nadie se habría percatado de ello, de no ser porque en su informe mensual sobre incidencia delictiva en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública les tumbó el teatrito. Y como no quiere la cosa, en el apartado de otros delitos, y bajo la clasificación de Total de Delitos contra los Bienes Jurídicos Afectados, se señala con flamígero dedo que durante el mes de junio pasado se registró la evasión de un preso. Al fiscal Jesús Figueroa Ortega no le quedó de otra más que admitir que efectivamente tienen un reo fugado, pero pretendió minimizarlo, diciendo que se había tratado de un error administrativo. Seguro, el fiscal sabe que los presos no sólo se fugan con túneles o en medio de balaceras y periculescos rescates en helicóptero, sino también por medio de errores administrativos, que también constituyen un delito. Y si bien, en este caso, el barabucón secretario general de gobierno, Enrique Morán Fass, ha preferido cerrar la boca, no vaya a ser que le entre una mosca, lo cierto es que luego de un mes de la fuga, no sabemos quién se les fue del cerezo, si es un criminal peligroso, un asesino, un sicario, si se quedó a vivir en Aguascalientes o ya anda muy lejos. Hay un hermetismo total que acrecienta cada vez más las sospechas de que ese famoso error administrativo pudo haber sido perfectamente calculado.